Iván Provedel, el portero de la Lazio, anotó de forma dramática el gol del empate ante el Atlético de Madrid y dejó una de las más grandes curiosidades en la historia de la Champions League. Marcó el gol al 94, nació en el 94, mide 1'94 y su dorsal es el 94. Aquí hay un niño que soñó, sueña y seguirá soñando. Vamos Lazio, fue lo que publicó Provedel en sus redes. El cholo Simeone, a pesar del empate, vio bien a su equipo y esto dijo sobre el gol del portero. Y así todo creo que respondimos en un muy buen partido que termina siendo bonito porque se cierra con un golazo de ello. La verdad que el arquero, un grandísimo cabeceador. Por cierto, el técnico del Atlético de Madrid se conmovió por la ovación de la afición de la Lazio, su ex equipo en el que fue fundamental en el último Scudetto conseguido hace ya 23 años. Bienvenido de vuelta a nuestro cholo campeón de Italia. Roma y la Lazio siempre serán tu casa, decía la pancarta. En más del equipo colchonero, Pablo Barrios, el autor del gol del Atleti, está lesionado. El club informó que sufre una lesión muscular en la pierna derecha, recibirá sesiones de fisioterapia y se someterá a entrenamiento de readaptación. Se estima que esté fuera unas tres semanas. Ahora vámonos con el City, pues Julián Álvarez brilló en esta primera jornada de Champions al marcar un doblete en el duelo contra Estrella Roja. No sé si lo notaron, pero uno de los goles se lo dedicó a Dybala, su amigo y compañero en selección. Así celebró. Así reaccionó Pep Guardiola por la actuación de la araña. El club de Argentina tiene todo, luchando, goles, asistos, increíble, maravilloso. Cracks, ya saben que todos los días subimos videos con la mejor información del fútbol internacional para que vayan a suscribirse. En actividad de hoy de la Champions, Unión Berlín, que jugaba su primera vez en su historia esta competición, visitó al Madrid en el Bernabéu. También fue el primer partido de Champions de Jude Bellingham con el equipo Berengue. Precisamente, él fue el encargado de darle la victoria a los locales con dramático gol al minuto 93. Ya lleva seis goles con el equipo español. Marcó en su debut en Liga y ahora en Champions. Lo máximo. Pensé que la Liga estaba muy bien hasta que escuché el ruido después del gol. Me deja loco el apoyo de la afición. He dicho en más ocasiones que no sabes realmente cómo es este club de grande hasta que formas parte. Por el grupo A, el Galatasaray logró rescatar el empate ante el Copenhague. El equipo visitante lo ganaba 2 a 0 y fue hasta el 86 y 88 que lograron igualar a 2. También en el grupo A se jugó un partidazo entre el Bayern Munich y el Manchester United en el Allianz Arena. Leroy Sané abrió el marcador al 28, al 32 gol de Serge Gnabry. Rasmus Holland se estrenó con los Red Devils con gol al 49. Después de penal, Harry Kane marcó el tercero del partido. Fue hasta el 88 que Casemiro ponía las cosas 3 a 2. En el tiempo agregado, Matistel anotó el cuarto de los bávaros y parecía que las cosas así terminarían. Pero otra vez apareció Casemiro para cerrar el marcador 4 a 3 a favor de los locales. Los de Tuchel ya llevan 35 partidos consecutivos sin derrotas en la fase de grupos de la Champions. En el grupo B, Arsenal, que volvió a la Champions luego de 6 años, regresó con el pie derecho pues goleó al PSV 4 por 0. Goles de Bukayo Saka, Leandro Trozart, Gabriel Jesus y Martin Odegaard. Su primer gol en Champions. Sevilla y Lenz empataron por la mínima. El grupo D, el Inter de Milán, rescató el empate a 1 con gol de Lautaro Martínez al 87. 1 a 1 contra la Real Sociedad de Visita. El Salzburgo le ganó 2 por 0 al Benfica. Y por el grupo C, el Napoli con goles de Giovanni Di Lorenzo y un autogol de Niki Ate. Le ganó al Braga 2 a 1. Y así cierra la primera jornada de Champions. Los siguientes partidos serán el 3 y 4 de octubre. Y ahora prepárense para la primera jornada de la Europa League que arranca este jueves. Con la novedad de que el Liverpool jugará contra el LAS. Sobrejugar en la Europa League en lugar de la Liga de Campeones esta temporada esto dijo Virgil van Dijk. Todos queríamos antes de que terminara la temporada el año pasado estar en la Champions. Por eso luchamos, pero lamentablemente no lo merecíamos. Lo que merecíamos era la Europa League. Así que vamos a darle todo lo que tenemos y queremos darle todo lo que tenemos. Y ya que hablamos de Liverpool, como saben, mucho se dice que Mohamed Salah podría llegar al fútbol árabe. Y pensando en su posible salida, el medio Goal reporta que Rodrigo podría ser el elegido para cubrir su lugar. Se dice que el cuadro merengue podría escuchar ofertas que superen los 100 millones de euros. Esto por supuesto pensando en la venta del brasileño y una posible llegada de Kylian Mbappé. The Athletic también aseguró que Vichy Karabatskelia es uno de los nombres que gustan en el Liverpool para sustituir al egipcio. También salió el nombre de Gerald Bowen, extremo del West Ham United. Primero veremos si es que Salah termina en la Liga Saudí y ya después el tema de su reemplazo. Pero nos encantaría irles preguntando a ustedes, cracks, ¿a ustedes quién les gustaría que sea el reemplazo de Salah en el escenario cuando se vaya? Y hablando de sustituir lugares en la selección alemana, hace falta entrenador. Jürgen Klopp es uno de los que ha sonado para ocupar el lugar que dejó Hansi Flick, pero él ha sido muy claro. Estoy comprometido con la lealtad a Liverpool. Mi corazón está aquí en Liverpool. Firmé un contrato aquí y que yo recuerde no estaba drogado ni atado cuando lo firmé. Mi decisión es clara. Erling Haaland pudo llegar al Manchester United. Hola Gunnar Solskjaer contó a The Athletic que quería hacer varios movimientos con los Red Devils y entre esos movimientos estaba el noruego. Intentamos el de Haaland antes de que debutara con el Salzburgo. A Declan Rice que no hubiera costado lo que costó en verano. Y también hablamos de Moisés Caicedo, pero sentimos que necesitábamos jugadores listos para jugar ya. Además, se interesaron en Jude Bellingham antes de que se fuera al Borussia Dortmund y en Harry Kane. Sobre Kane, le hubiera fichado en todo momento, pero según lo que me dijeron, él quería venir. Pero el club no tenía dinero suficiente con los problemas financieros tras la pandemia, dijo Solskjaer. ¿Cómo ven? ¿Creen que a estos cracks les hubiera venido bien jugar en el United? Por cierto, Solskjaer confesó que quiere volver a dirigir y ya ha recibido ofertas. Una de ellas de la Liga Saudí. Ya veremos qué pasa con él. Hablando de Jude y de Kane, chequen lo que dijo el jugador del Bayern Múnich sobre el del Real Madrid. He podido trabajar con Jude durante mucho tiempo y sabemos que es fantástico. Nos regaló un Mundial fantástico, aunque es muy joven, tiene una gran madurez. Está muy concentrado, así que no me sorprenden sus actuaciones, contó al diario Marca. Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. Alfonso Davies no es un buen defensa. Pellistri puede igualar a Davies con su regate, dijo Eric Tenjak. Ronald Araujo estaría disponible para el partido de Liga de este fin contra el Celta, pues avanza bien en su recuperación de su lesión en el bicefemoral de la pierna izquierda. Mientras sea entrenador, voy a seguir sosteniendo lo mismo. No perdimos la final de la Europa League en Budapest contra Sevilla, aseguró José Mourinho. Vincenzo Montella se convierte en el nuevo entrenador de la selección de Turquía con un contrato de tres años. La mejor pareja ofensiva de la Serie A es Lautaro y Marcus Turam. Luego pondría a Kiesa y Vlahovic y luego Dybala Lukaku, aseguró Hernán Crespo en la Gaceta. Empezar el curso de director deportivo es una evolución continua. Todo esto no me produce miedo, pero sí mucha curiosidad. ¿Dónde me veo dentro de diez años? Me veo allá donde quiero llegar. Dijo Gianluigi Buffon. Aquello por lo que están luchando es bueno para el fútbol, pero también para la sociedad. Están luchando por sus derechos y claramente van por el buen camino. Dijo Xavi Alonso sobre la situación de las jugadoras de la selección española. Liverpool publicó los nombres de las camisetas más vendidas para esta temporada. Soboslay, Salah, McAllister, Alexander Arnold, Darwin Núñez y Luis Díaz fueron las seis más vendidas. Cracks, Leslie, parte final del video. ¿Cómo estás? Bien, te veo más alta, ¿eh? Sí. Te veo más altita. Pues los zapatillos. Oye, el que no ha visto zapatos ni zancos ni nada fue este basquetbolista que se llama Mamadou Diaye. Es senegalés, juega en el basquetbol colegial de los Estados Unidos y fue a hacer una visita al vestuario del Manchester City. Ahora, nosotros siempre que hablamos de Haaland decimos el gigante, el titán y todo eso porque es alto, ¿no? Mide 1,94, casi 2 metros, pero chequen la foto, cómo se ve como si... Su padre fue súper chiquito, ¿no? Sí, o sea, como Leslie y yo, así de, ¡ay, mi hijo! No, o sea, increíble. Casi llega al techo. Increíble. Ahora, no se diga de Ederson que es más bajito y de Bernardo Silva que es un par de centímetros más alto que yo. Imagínense cómo yo le llegaría al señor Diaye. No, bueno, siempre es impresionante. Hay una foto, me acuerdo, de Hazard con otro basquetbolista que también llamó muchísimo la atención porque Hazard es más bajito incluso que Bernardo Silva, me parece. Entonces, ahí se ve la diferencia, ¿no? De tamaños de los deportes, ¿no? Sí, es increíble. Cada quien a lo suyo. Y bueno, otra de las imágenes que se hizo viral es esta que estamos viendo de un beso cariñoso, coqueto, a Messi en el cuello, ahí en la tranquilidad de su casa en Miami. Y yo leíles, mucha gente, y no me lo podrán negar, yo leí mucha gente en redes que dijo, ¿quién fuera él? ¡Qué envidia! O sea, no Messi, obviamente. Envidia de la buena. ¡Qué envidia! Ojalá yo poder dar un beso a Messi. Y no necesariamente chicas, o sea, sí, chicas también, pero de todo, ¿no? Lo que provoca Messi. Es que su cara es muy buena, ¿no? Como así. Sí, la cara también de Messi es como que jugando, ¿no? Y todo esto. Bueno, lo que pasa es que Migue Granados, que es un influencer, conductor, etcétera, argentino, movió todo su, digamos, su equipo de trabajo y su rutina a Miami para entrevistar a Messi para el canal de streaming que se llama Olga, del cual es creador. Y bueno, ya están saliendo ahí algunos fragmentos, pero la entrevista va a salir mañana, esta charla que tuvo con Messi, y que, digamos, hizo bien, ¿no? En promoverla con esta imagen viral, y ahora todo el mundo estamos así como, ¿qué va a decir, no? ¿Qué va a decir Messi? ¿En qué ambiente, en qué tono va a ser esta charla? Y bueno, me queda ahí la imagen de la gente describiendo qué envidia y... Yo creo que más hombres, ¿no? Como de que... Sí, 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 sí. La verdad, sí. A ustedes les dio envidia también esto, cracks. Déjenlo aquí abajo. Y pues bueno, cracks, nos despedimos. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar. Aquí abajito, todas nuestras redes sociales, ya saben que siempre estamos muy activos para ustedes. Más al ratito, tercer video con los resultados de los partidos de hoy para que estén atentos. Y, Manu y yo, los vemos en el próximo video.